Esta es la última relatería, pero no por eso es la menos importante. Esta es la mesa J que fusionó las mesas 10 y 18. Participaron 110 personas, 10 sectores, se presentaron 57 ponencias que se adjuntan en el documento final. También hubo 17 intervenciones, para un total de 74 intervenciones. Insumos generales. La paz del campesino es el acceso real a la tierra con condiciones técnicas y económicas de producción suficiente y acorde para su desarrollo social, económico, comercial y organizativo y en un ambiente de respeto por la vida, de garantía de sus derechos como individuo y de proyección social y política. La construcción de la paz demanda la solución de los problemas del campo como base de la solución política negociada del conflicto armado colombiano. El campesinado colombiano ha sido una de las poblaciones más afectadas por el conflicto armado. Ha sido desplazado de sus tierras, despojado de sus propiedades, estigmatizado por el Estado, abandonado por la sociedad, que ha sufrido la más atroz violencia contra su familia, su entorno social y organizativo y su condición humana. Es necesario garantizar la reparación de la población campesina por estos años de guerra y asegurarse que no se vuelvan a repetir los crímenes contra esta población. La solución del problema agrario va más allá de la desnubilización de los altaros armados e implica la construcción de una paz duradera que supere las causas estructurales, económicas, sociales y políticas que lo produjeron. La solución del problema agrario atraña a toda la sociedad colombiana. El reconocimiento político y cultural del campesinado como actor esencial en la paz y el desarrollo social es una condición esencial para la solución del conflicto armado. El reconocimiento del campesinado y su cubrimiento como partícipe de la sociedad colombiana ayuda a entender las dinámicas políticas en la región, la forma como se plantean, las políticas públicas segmentan y desconocen las dinámicas de interrelaciones de las áreas rurales y urbanas. Se debe desarrollar e implementar un enfoque diferencial, histórico-cultural, regional, étnico y de género como base de un desarrollo rural integral con enfoque de derechos que transformen las dinámicas de poder en el campo. Se debe propender porque las políticas públicas de desarrollo rural tengan en cuenta el concepto de territorio como espacio social construido por la interacción entre las comunidades, su cultura, sus prácticas productivas, sus formas organizativas y su historia y prácticas tradicionales, con la tierra, sus características biofísicas y la transformación que sobre ella cobra la acción humana. Más que acceso y defensa de la tierra, se debe propender por acceso y defensa del territorio de las comunidades. Subtema 1. Propuestas. Reforma rural democrática, real y orientada a dotar de tierras a las comunidades campesinas, negras e indígenas que fueron desplazadas y despojadas y a las comunidades resistentes que aún se encuentran en sus lugares de origen. Redistribución de la tierra en Colombia. Realización de un censo agrario con enfoque territorial y de género, con participación de las comunidades que habitan las zonas. Formas alternativas de titulación, mediante el patrocinio de figuras como la zona de reserva campesina, los títulos colectivos de comunidades étnicas, el saneamiento predial de resguardos y la creación de formas de apropiación interétnica. Patrocinio de formas asociativas que potencien la producción a través de economías cooperativas. Se debe realizar el saneamiento predial de los terrenos que ocupan los campesinos, las comunidades indígenas y negras en zonas que de manera equivocada el Estado califica como baldíos, en las zonas de reserva forestal y en los parques naturales, o su reubicación mediante acciones concertadas con las comunidades en terrenos a los que éstas puedan y quieran acceder. Respeto por las zonas de parques naturales, territorios ancestrales de comunidades indígenas, zonas de delicado equilibrio ecológico y zonas productoras de fuentes de agua. Actualización de las zonas de reserva forestal y parques naturales para garantizar el acceso de campesinos a la propiedad rural en el marco de la autonomía de las comunidades campesinas. Eliminación del latifundio ganadero, freno a la concentración de la propiedad y restribución de la gran propiedad improductiva a las comunidades campesinas, negras e indígenas que han sido desplazadas, despojadas y a los campesinos sin tierra. Acceso real de las mujeres a la propiedad de la tierra. La mujer ha sido históricamente discriminada del acceso a la propiedad y se debe propender por legislación y procedimientos que garanticen de manera efectiva sus derechos. Eliminación del derecho de superficie como figura nociva para el campesinado porque beneficia el poseedor y explotador actual del territorio. Es visto como una forma más de despojo de la tierra al campesinado. Defensa del límite de la propiedad agraria para evitar la concentración de la tierra. Planteamiento de nuevas formas de titulación con límites a la gran propiedad. Se propone transitar de la UAF a la UAC. Subtema 2 Programas de desarrollo con enfoque territorial. Denuncia de los grandes proyectos de minería que encarecen la tierra. Desplaza las comunidades autóctonas. Destruye las normas asociativas. Atentan contra el medio ambiente y estigmatiza la organización campesina transformando de manera inconsulta la vocación productiva de las regiones. Denuncia sobre la afectación que causan los grandes proyectos de infraestructura que desplazan las comunidades. Cambian las condiciones biopísicas de las regiones. Destruyen territorios indígenas y campesinos. Y encarecen el acceso a la tierra, eliminando la vocación agrícola de las regiones y entregando la soberanía económica a las multinacionales. El desarrollo de grandes obras de infraestructura debe estar en sincronía con el desarrollo rural integral y el respeto por los derechos humanos, culturales, económicos y ambientales de las poblaciones que habitan las regiones. Crítica a los grandes proyectos monopólicos de agroindustria que desplazan a los propietarios originales de las tierras. Convierten en desiertos grandes extensiones de los territorios. Arrasan con la selva. Destruyen el clínico ecológico. Aplazan con el monocultivo la diversificación productiva. Convirtiendo a los campesinos en empleados mal pagos y sin vínculos laborales reales con las empresas explotadoras. Observación negativa y rechazo a los planes de consolidación militar que mediante campañas de atención social involucran a las poblaciones en labores anti-insurgentes. Destruyen las formas organizativas de las comunidades. Estigmatizan a los habitantes rurales. Abren espacio a las inversiones foráneas. Y preparan el espojo de los campesinos por el gran capital. La problemática de los cultivos de uso ilícito debe verse de manera más amplia y no reducirse a la criminalización y a la persecución de las comunidades rurales que se ven obligadas por sus difíciles condiciones sociales a recurrir a esta actividad económica. Los cultivos de uso ilícito pueden ser transformados desde iniciativas productivas ilícitas con medicinas alternativas y otros productos. La erradicación y sustitución de cultivos de uso ilícito debe ser una acción integral que implique la reconstrucción económica de las regiones, la restauración del tejido social afectado por las prácticas ilegales y la recuperación ecológica y ambiental de los territorios lesionados. Las políticas de erradicación y sustitución de cultivos de uso ilícito deben ser concertadas con las comunidades, con enfoques territoriales y étnicos diferenciados, mediante la realización de planes pilotos de sustitución con apoyo y acompañamiento técnico del Estado. Las comunicaciones a los cultivos de uso ilícito afectan de manera negativa a las comunidades, sus cultivos de pancoger, su medio ambiente y sus prácticas productivas. En el objetivo de alcanzar un desarrollo rural integral que permita el crecimiento económico local, la integración territorial y una paz sostenible en las regiones, es necesario trabajar por un proceso de ordenamiento territorial que lea las dinámicas y cambios demográficos, productivos, políticos y culturales que se han producido en los territorios. Se debe transitar de un nombre de territorial centrado en lo municipal y departamental hacia entidades territoriales del orden regional con mayor autonomía presupuestal, fiscal y administrativa que gocen también del respeto político por parte del Estado central. La exigencia de información plena y suficiente sobre los proyectos económicos de infraestructura, mineroenergéticos y de otra índole que se piensan desarrollar en la región, instauración de consultas previas, reales y efectivas con mecanismos de verificación y acompañamiento de organismos independientes y garantes de los derechos de las comunidades, conocimiento previo, suficiente, informado y previo al consentimiento de las comunidades indígenas negras y campesinas sobre su aprobación o no para la realización de cualquier trabajo de exploración o explotación de productos en sus territorios. Apoyo a la pequeña minería con asistencia técnica y desarrollo tecnológico responsable por el medio ambiente, democrático en el acceso a la propiedad y a las ganancias derivadas de dicha actividad. Desarrollo de programas de desarrollo rural que consulten la educación productiva de las regiones y que fortalezcan las capacidades técnicas de la población campesina ayuden al reprogramiento y conexión de las regiones asoladas por la violencia y permitan un desarrollo sostenible en todos los aspectos económicos, ecológicos, sociales y políticos. Infraestructura y adecuación de tierras propuestas sobre ese tema. Desarrollo de vías terciarias de comunicación entre las regiones para solucionar los problemas de movilidad, conexión y distribución de los productos del campo. Desarrollo de redes de conexión de internet rural de base al acceso a las comunidades. Electrificación como base de desarrollo rural y generación de energías alternativas. Garantía de las infraestructuras de servicios públicos y saneamiento básico. Infraestructura para la producción, distritos de bienes. Infraestructura para el transporte de mercancías, carreteras veredales y municipales, vías pérreas y fluviales. Centros de producción y creación de valor agregado para la producción agrícola. Centros de acopio y comercialización de productos. Desarrollo de industria y tecnología para el procesamiento de los productos agrícolas con alianzas estratégicas con sectores económicos. Propuestas sobre el subtema 4. Desarrollo social, salud, educación, vivienda y erradicación de la pobreza. Creación de programas de educación rural acorde con las necesidades de la población campesina. Propender por mecanismos y estrategias de educación ligadas a las comunidades y sus especificidades culturales y étnicas. Fortalecimiento de la presencia de servicios de salud con enfoque diferencial y de género. Hospitales y centros especializados. Creación de universidades campesinas que desarrollen capacitación, instrucción e investigación en labores productivas y de conservación relacionados con el campo y en sintonía con la cultura campesina. Reconocimiento de las estrategias campesinas, indígenas y negras en términos de educación, salud y conservación ambiental de acuerdo a los planes de vida y formas concretas de desarrollo con enfoque de derechos. Reconocimiento de los sistemas propios de producción de las comunidades. Reconocimiento, financiación e integración de los planes alternativos de desarrollo de las comunidades en los territorios. Propuesta sobre el sub-tema cinto. Estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa. Asistencia técnica, subsidios, crédito, generación de ingresos, mercadeo, formalización laboral. Preno a la financiarización del campo, es decir, a la dilución del capital especulativo en la producción de materias primas. Eliminar los modelos de explotación intensiva derivados de la presencia del gran capital. Regulación extra exhaustiva de los PLC y replanteamiento de aprobaciones próximas de los demás acuerdos que menoscaban la soberanía alimentaria, económica y política del país y que afectan de manera más fuerte al sector campesino, asegurando el desarrollo de las capacidades locales de producción y comercialización que respeten las dinámicas propias de las regiones. Preno a la compra masiva de previos por parte de grupos económicos nacionales y extranjeros. Reconocimiento y fortalecimiento de la economía campesina por el sector económico y con capacidad técnica y financiera. Creación de cadenas productivas y de comercialización con apoyo del sector público. Formalización de la actividad laboral en el campo. Desarrollo de políticas de Estado para realizar que las relaciones laborales en el mundo campesino estén amparadas, reguladas y protegidas. Creación de cajas de compensación para la población campesina. Desarrollo de líneas de comercialización con estímulo para la producción. Creación de líneas especiales de crédito para que la población campesina pueda acceder a los recursos financieros. Bajos intereses. Línea pública de crédito. Menos requisitos. Menos garantías. Y respaldo a los créditos. Montos más altos y asistencia para la administración a las finanzas obtenidas. Condonación y refinanciamiento de las ventas contraídas como estrategia de impulso al desarrollo rural integral. Desarrollo de economías alternativas en el campo. Se debe patrocinar la oferta de servicios turísticos en las regiones como el turismo orientado fundamentalmente a fomentar el conocimiento de la riqueza natural del país. Sus formas de conservación y las dinámicas campesinas de producción agroecológica como parte de la cultura nacional. La venta de servicios turísticos en el campo debe ser una actividad manejada por las propias comunidades con apoyo de asesoría estatal y alianzas estratégicas por el sector autolero y turístico nacional y local. Propuestas transuncia subsistema 6. Más que seguridad alimentaria se debe propender con soberanía y autonomía alimentaria. Oposición a la conversión agrícola en Colombia en despensa cerealera a través de transgénicos y demás insumos biológicamente modificados. Desarrollo agrícola orientado al equilibrio ecológico y no solo a las ganancias de las grandes empresas agroindustriales. Por último, otras propuestas diferentes a las relacionadas con el tema agrario. Cese bilateral del juego de las partes del conflicto. Mientras las partes dialogan en la mesa, los colombianos siguen soportando el duro peso de la confrontación armada en las regiones. En especial, la población campesina, negra e indígena que habita los territorios rurales se ve sometida a diversas formas de violencia derivadas del conflicto armado interno. Las partes deben esforzarse por encontrar acuerdos rápidos sobre la cesación del juego. Replantamiento de la ingerencia internacional en asuntos económicos y políticos de orden interno. La inserción del país a la economía mundial es una realidad inatajable que puede ser beneficiosa para la economía y la política interna siempre y cuando se respete la soberanía nacional sobre el territorio, la capacidad de decisión y acción por parte de la nación en el manejo interno de los problemas políticos y la autonomía de las relaciones internacionales que construye el Estado colombiano y que reconoce y escucha el interés nacional. Más que intervención extranjera, se precisa de la solidaridad internacional para superar el gran conflicto económico, político, social y armado que vive el país. Desmilitarización del campo se debe poner fin a los bloqueos económicos, médicos y alimentarios para la población campesina indígena y de comunidades negras que están en zonas de conflicto. Estas poblaciones no pueden seguir siendo sometidas a las acciones arbitrarias de los actores armados. El Ejército debe respetar las dinámicas económicas, políticas, administrativas y culturales de las comunidades y abstenerse de señalamiento, captura, retenciones, bloqueos y censos que realiza manera ilegal en las poblaciones campesinas. Protección real de las familias que recortan al campo, combate real a la corrupción territorial que se roba los recursos de las poblaciones campesinas. Estas son las conclusiones de la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los relatores.